Inflosión desesperada Emociones en silencio Que buscan salir de aquí De este esclavo corazón Reludios de esperanza Desmaltece la vida que quiso surgir Ya que estés lejos de aquí Sigues dentro de mí No sabes vivir Hoy nadie quiere morir No sabes vivir Hoy nadie quiere morir Revelando tu oscuro silencio He conocido la más cruel verdad Inmerso y cautivo En tu cuerpo Conrenas de su vida A tu mortal Deludios de esperanza Desmaltece la vida que quiso surgir Aunque estés lejos de aquí Sigues dentro de mí No sabes vivir Hoy nadie quiere morir No sabes vivir Hoy nadie quiere morir No sabes vivir Hoy nadie quiere morir No sabes vivir Conrens de esperanza Esta muy cerca Ya lo puedo sentir Ayúdame A recordar El dolor De su piel Ya no quiero Ya no puedo más Escuchar esa voz Te susurra tu nombre Ya no quiero Ya no puedo más Muchísimas gracias Esto fue Disarsis El aplauso es de ustedes Muchas gracias Gracias